Justicia, 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 justicia. Domingo y Antamina, malditos asesinos. Domingo y Antamina, malditos asesinos. Domingo y Altamina, malditos asesinos, justicia, 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 justicia. La sangre derramada, jamás será olvidada. La sangre derramada, jamás será olvidada. La sangre derramada, jamás será olvidada. Justicia, 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 justicia. Hacer la captura, señores. Justicia, nada. Queremos que se haga justicia, queremos que capturen al asesino. Padre e hijo fueron los asesinos que asesinaron al señor Fausto Vargas Arce y queremos que lo capturen. ¿Hasta cuándo, señores, no van a poder capturar si están haciendo audiencias virtuales? Yo sé que sí se puede realizar con el apoyo de los policías, pero hasta el momento no hay nada de esta situación. Está quedando impune todas estas cosas. ¿Por qué, señores? Tanto dinero les ha dado el señor Domingo que ya no respetan ni la muerte ni nada. Queremos que se haga justicia, señores. El señor Domingo Vargas Leiva queremos, señores. Está con prisión preventiva, todo, pero nada, hasta el momento no lo capturan al señor Domingo, al asesino. Tanto al señor, a su hijo y tanto al Domingo Vargas. Hasta el momento no se realiza, no lo capturan, no se sabe nada del señor. Y creo que ya es complicidad ya también con la policía, ¿no? Porque hace pensar mucho, porque como otros asesinos, rápido lo capturan. O sea, no hay justicia por un comunero que reclamando sus derechos ha fallecido. Por acción como comuneros, solicitamos con cartas notariales, con todo. Pero el señor Domingo Vargas Leiva, por traficar terreno es lo que nos hace esta situación, nos asesinan y seguimos amenazados por este señor. Queremos garantía también de las autoridades competentes para todos los asociados que somos, los hijos fundadores de la comunidad. ¡Gracias!